Si, si a Fanny le gusta tomarme fotos Y le gusta bailar, cual una puta Si, 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 si a Fanny mi amiga Que es una naca Trae shorts y sandalias Como podrán ver, está lloviendo Y le acaban de cortar su cabello A ella no le importa que se le chine el cabello Porque ella es una naca Cada vez que Carlen camina, hace sonidos sexuales No quiero salir en la cámara Deja de presionarme Carlen siempre se ríe de pura estupidez Y a ella le gusta bailar al revés Al revés, al revés, al revés, al revés, al revés Los chicos que tocan la cosita esa No No sé cómo se llama Pero Carlen siempre se ríe de pura estupidez O un tambor Sí Carlen siempre baila Cual loca maniática Siempre me voy a su cabeza Y el cuello se le saldrá Mis rimas son feas Y Carlen sigue moviéndose Como si fuera Una puta desesperada Una puta desesperada Le dicen a Carlen Porque ella le gusta Tener hoyos en el pantalón Siempre se los hace Para que sea más fácil Y que los chicos lleguen A A A A A A A A Así le hace Carlen Cada vez que a los chicos se le acercan Cada vez que a los chicos se le acercan Así le hace Carlen Una ambulancia pasa Alguien se accede en todo Ojalá no se haya muerto Hoy lloraré yo Lloraré 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 ¡Gracias!